Se está pasando para este otro leo Aquí como pueden ver, estamos tirándole Sobre todo la seguridad, se va a volcar el viento Se va a volcar el viento, estén cuidados Se va a volcar, se va a volcar Háganse hacia el otro leo Estáis descendiendo Juan, va para usted Recuerda que el viento nos puede traicionar, ahí nos echa para acá a fuego Así fue como se dio el incendio forestal en diferentes puntos en el territorio indígena de Cabagra en Buenos Aires de Punta Arenas el pasado fin de semana Más de 200 hectáreas fueron consumidas por las llamas y que se logró controlar, gracias al trabajo hecho por la Brigada SACA DICOL de la Asociación de Desarrollo Indígena de la localidad El día 10 y 11 que estuvimos atendiendo casi las 24 horas completas El incidente en Cerro Pelón está liquidado, son tres puntos, está liquidado, se perdieron 4 hectáreas, 5 hectáreas, perdón, 5 hectáreas de lo que es Sabana Sí, luego atendimos el incidente también en Brazo de Oro con una cantidad de 17 hectáreas, 17 hectáreas fue lo que atendimos en Brazo de Oro Durante el viernes y sábado hubo trabajo constante por parte de la agrupación principalmente en Cerro Pelón El domingo lograron prácticamente controlar los diferentes focos de juego, este lunes se continuaron con los trabajos en la zona Ahorita se está haciendo recorrido en la área de Cerro Pelón por el incidente del 10 y 11 Que todavía hay troncos con pavesas y pues como sabemos es un cerro de altura y pega bastante viento por ahí Entonces se le está haciendo recorrido, se está haciendo monitoreo, hay una cuadrilla ahí atendiendo, realizando algunas líneas cortafuego Para ver si se termina liquidar los troncos que quedan ahí Esta brigada hace un llamado a los vecinos a mantenerse vigilantes ante cualquier eventualidad que se pueda presentar Este es el primer incidente de este 2020 que se reporta en la zona sur por incendios forestales